¿Qué tal amigos cactuceros? Sean bienvenidos a este canal que se llama Tesser Plants. Mi nombre es Jonathan Wachik y hoy quiero compartir con ustedes mi colección de Melocactus. Y es que Melocactus es mi género favorito y quiero especializarme en ese género. Lo que me gusta de este género es que crece de manera globular y presenta un cefaleo. El cefaleo es una estructura nueva de espinas y pelitos donde se desarrollarán las floraciones y los frutos. Esta es mi colección de Melocactus y mis ejemplares no presentan cefaleo todavía, pero eso se los voy a explicar más adelante. Pero por ahora quiero contarles que en este género podemos encontrar alrededor de 40 especies. Y una buena parte se distribuye en Sudamérica, en países como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y también en Brasil. En Brasil encontramos una buena cantidad de Melocactus. La mayoría está en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat. También en el Caribe podemos encontrar ejemplares de Melocactus como en República Dominicana, Jamaica, Haití, Puerto Rico y en Cuba. En Cuba podemos encontrar alrededor de 11 especies y la más famosa Melocactus matanzanus, que el nombre de la especie se da por la provincia de allá en Matanzas. El primero es un Melocactus matanzanus, ya lo hemos presentado acá en el canal, pero por si no lo han visto, acá está. Este Melocactus es de Cuba, Melocactus matanzanus. Es un ejemplar muy bonito. Acá tenemos a Melocactus dausoni, que hizo su primera aparición en este canal en un video hace poco de un unboxing. Un unboxing navideño creo que es. Y por supuesto, ya revisamos su sustrato y le colocamos una maceta mucho más grande. Y también muchas rocas, porque estas plantas en su hábitat crecen entre rocas. Muy, muy, muy interesante. El siguiente, otro Melocactus matanzanus más pequeño. Uno más pequeñito. Este es el grande. Muy bonito es. El siguiente tenemos un Melocactus maxoni. Muy, muy bonito. Acá tenemos a Melocactus azureus. Este Melocactus azureus es endémico de Brasil. Un ejemplar que está en peligro de extinción. Y ya hablaremos también de por qué está en peligro de extinción. El del fondo lo tengo identificado como Melocactus curvispinus. Es un cactus de México, El Salvador y Guatemala. Un ejemplar muy bonito. Ahora que recuerdo, alguien me había preguntado a qué edad Melocactus curvispinus presentaba su cefalio. Y hace poco estaba hablando con unos amigos cactuseros y me platicaban que el Melocactus curvispinus alcanza su edad reproductiva. Esto significa que en ese momento empezará a salir el cefalio y dará sus primeras floraciones. Más o menos como a los 15 años de edad o 20, como pasa con Ausureus. Es bastante tiempo. Y él me comentaba que su ejemplar tenía como 4 años. Ese fue un comentario de un suscriptor. Si estás ahí, esta es la respuesta. Entre 15 o 20 años. Es bastante tiempo, así que a esperar se ha dicho. Y esa es la razón por la que mis Melocactus no tienen cefalio. Son ejemplares bastante pequeños. Y también por eso muchos de estos ejemplares en hábitat están en peligro de extinción. Porque se toman su tiempo. Se toman un buen tiempo para llegar a la edad reproductiva. Entonces, si el saqueo o la destrucción es masiva. Imagínense, es muy difícil tratar de reproducirse si la destrucción es mucho más rápido. Entonces, por eso mis ejemplares no presentan cefalio. Pero, espero algún día, aquí dentro de 15 años o 20, espero que tengan su cefalio. Y va a ser algo muy bonito. Entonces, recuerden comprar ejemplares pequeños. O si tienen la oportunidad de comprar ejemplares con cefalios. Pues, asegúrense de que sean ejemplares cultivados desde semillas. Bueno, quiero enviarle un saludo especial a Antonio Morales Mendoza. Y ahora nos toca esperar bastante tiempo para el cefalio. Pero cuando salga será cálida. También quiero enviar un saludo especial a Dulce María Machic. Y a todos ustedes. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!